Mami 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 El tigobu kajerire, ate de nato lemeli No kanato metapero, nenyoni etare getara Kanuakale, agaroto, karaguwe, aleki umo mambi Peguye maidari maito Mambi weito Mambi weito Peguye maidari maito Mambi weito Mambi weito Mambi weito Otorare te nadenae, naroite kita hasaro Dole neidale iho ae, kayakuo gerere miaka Otorare te nadenae, naroite kita hasaro Ejue, janagamu ne liroko Mambi weito 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 Mambi weito